Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva masterclass, esta vez una masterclass de viola, con una gran amiga, colega, Makarena Pesutich, con quien crecimos juntas y nos conocemos de muy pequeñas, también en nuestro mundo musical. Así que Maca, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por unirte al festival de una manera virtual esta vez, pero igual de importante o quizás más importante que en otros tiempos. Así que Maca, te dejo a ti con todos los estudiantes. Gracias. Te agradezco mucho la invitación, Ale, especialmente en este año, que creo que es más importante que nunca, hacer comunidad y trabajar un poco por la nueva generación que lo está teniendo difícil. Así es que nada, a disfrutar todos y muchísimas gracias por la invitación otra vez. Gracias a ti. ¿Está Samuel por ahí? ¿Qué tal? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué hacemos? Enesco, ¿no? Sí, voy a tocar la Concertstuk de Enesco. ¿Vale? Sí, gracias. Cuando quieras. Bueno. 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 ¡Gracias! 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 Si quieres empezamos a trabajar y ya vemos hasta donde llegamos Sí, bueno En general tú eres un violista nato creo tienes una muy buena postura y eres muy natural con el instrumento ahora el set script de Nesco es una pieza de show completamente es muy abierta Nesco era violinista, es muy virtuosa lo que yo trabajaría contigo es un poco tener más contraste un poco diferencia de color trabajar un poco el vibrato la línea comienza otra vez del principio ya suena muy bien ahora tienes que decirme cuáles son las notas importantes en esta primera frase bueno yo dirijo hacia el cuarto compás de la frase, hacia el fa correcto ese digamos el pic pero dentro de la frase ¿cuáles son las notas importantes? el fa yo creo el perfecto exactamente tres niveles claro importante que se oiga lo otro que te puede ayudar a tener mejor sonido tengo que mirar la cámara aquí lo que te puede ayudar a tener mejor sonido es usar más pelo sabes que tienes poca cerda en la cuerda tiendes a... pon la cerda plana y abre realmente el sonido hacia el fa va hacia el último fa vale y pon las... te voy a hablar gira un poquito con el pulgar vale bueno mucho mejor ahora si vas a hacer el arco que está genial no hay ningún problema pero que no se te quiebre el sonido vos estás en la mitad inferior cuida porque es como lo más alto como es el pic de la frase tienes que cuidar que el sonido no se rompa toca eso directamente la nota anterior a la nota principal es muy importante en este caso tienes que cantar muy bien el mi re mi fa mi fa mucho legato entre el mi y el fa vale y como último comentario que te puede servir a futuro también con la cuerda do tienes que tener mucho cuidado porque tanto la cuerda do como la cuerda la tienen mucho juego en el ángulo en que la podemos tocar y depende de cada instrumento donde suena mejor deberías de buscar porque creo que estás tocando quizás no en el lugar mejor para tu viola ah ya me refiero que a tu vez tienes mucha posibilidad de ángulo ¿me entiendes? puedes tocar la cuerda do ahí o puedes tocar la cuerda do ahí o incluso más abajo o más cerca de la cuerda sol cada instrumento tiene un punto donde suena mejor búscalo poner la cerda planita como te dije o sea el pelo plano y luego busca el ángulo pruébalo ahora busca tu mismo donde suena mejor normalmente mientras más lejos de la cuerda sol suena mejor la cuerda prueba con la cuerda do estoy hablando solo de la cuerda do es por el digamos por el el ángulo de corte del puente si tú ves la cuerda las dos cuerdas centrales no tienen posibilidad de no mucho la cuerda do y la cuerda la si especialmente la cuerda do pruébalo y ahora que la punta del arco apunte hacia el suelo tiene un sonido más más redondo sí por ejemplo yo sé que esto dice mezzo forte al principio eso está en la clásica discusión pero estás comenzando en una obra muy grande mira toca toca no pasa nada ok y ahora vamos a lo segundo vamos a tener mucho agarre mucho sonido mucho digamos mucho relleno y en la siguiente frase tienes un mezzo piano aquí que vas a hacer inmediatamente tienes que cambiar el sonido sí que hago yo también quito un poquito de cerda y también al sustasto y un poquito más de arco y lo otro que está genial lo que dijiste está perfecto un vibrato pequeñito lo más pequeño que pueda porque al comienzo estamos todos redondos grandes ahora ahora ¿vale? ¿puedo verlo de aquí? allá es un vibrato rápido y a la vez tiene que ser la onda el vibrato tiene dos elementos lo amplio de la onda ¿no? y la velocidad tiene que ser una onda muy cortita tiene que ser una onda muy cortita un vibrato rápido y con la onda muy cortita tú estás vibrando rápido pues la onda sigue siendo la misma que tenías al comienzo ah está muy bien ¿vale? chiquitito mejor entonces ya vas a tener otro color ¿vale? y tranquilo ¿eh? esto es súper tranquilo no te apures ya tenemos los pasajes para apurarnos más adelante ¿vale? ok sigue lo siguiente piensa que es como un sueño no muy presente también estás tierno total ¿vale? pruébalo muy presente Samuel muy presente luego lo abres pero el comienzo es realmente sobre el tastiero muy ligero de arco flautando y y llega tranquilo allí ¿vale? piensa que vas a ir oscureciendo el sonido hasta que llega hasta llegar esto oscuro ¿vale? muy ligerito y luego vas oscureciendo menos arco y más concentrado ya me gusta ahora esto ahora cambia el sonido incluso gritar un poquito a mí me gusta a mí me gusta eso es cosa tuya ¿eh? pero hacia el hacia el armónico no, sorry el arco es lento al comienzo luego abre pero tiene que ser con arco más lento porque tienes un regulador ¿más lento todavía? te voy a estrimir pero... ¿más lento? porque tienes que empezar con un arco más ligero y más lento de tal manera que el regulador tenga más efecto ya es mucho arco tú ya usaste la mitad del arco es menos arco yo estoy poniendo el si natural por aquí de tal manera que el re tiene por lo menos la mitad del arco esta es la idea y luego muy ligero el arco arriba y ahora sigue cantando y ahora sigue cantando y ahora sigue cantando suena muy bien suena muy bien de verdad que suena muy bien lo que te voy a pedir para un poco repartirlo de mejor manera toca una vez esta última frase sin vibrato haz todo el fraseo solo con el arco tienes que meter en la coctelera yo siempre le llamo la coctelera del arco que ya me lo nombraste al principio pero es velocidad, peso y punto de contacto ¿vale? y con esas tres cosas me vas armando los reguladores y la frase ¿si? pruébalo una vez nada de vibrato ok a partir de uno no pasa nada tiene que ahorrar mucho arco al comienzo ya y ahora no 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 eso eso sí ahora lo mismo con vibrato y y y y Mucho mejor. ¿Notas la diferencia? Sí, se siente distinto al tocar. Total. En general, yo creo que me serviría mucho planificar el arco. Planificar, porque tocas muy bien, pero falta un poco de paleta y un poco de expresividad, que a veces me da la sensación que aprietas incluso el sonido, porque claro, quieres ser más expresivo, pero no estás apretando la tecla correcta. No. ¿Vale? Eso está bien. Ahora... Esto es lo más, digamos, exactamente. Para mí, digamos, de la primera sección cantable, este fa al que llegamos aquí es el más fuerte, digamos, es lo más importante. Por lo tanto, antes... Acuérdate de cantar siempre la nota antes de la nota importante. Ah, ¿cómo va? Arriba. Es lo mismo que comentamos antes. Lo hiciste estupendo. Aquí también. ¿Vale? Pruébalo directamente, la frase completa, hasta el final. Está súper bien. Suena muy bien. Pero mantén la calma, porque va a pasar mucho después. Y tenemos muchas notas y es rápido. ¿Sí? Piensa que es un poquito jazz, ¿sí? Como si fuera jazz. Tranquilo. En el lugar. Sin apurarse mucho. Lo siento. En esto tienes que lanzar la mano... De una, ¿eh? Es muy importante que el cambio de posición a la tercera, tú saltas y rápido. Tienes que mover la mano rápido. Si no funciona, luego estudias y lo corriges. Pero es muy importante en el proceso de estudio que la mano izquierda sea ágil. Tiene que llegar antes del arco. Claro. Cuarto dedo está un poquito tarde. El rey llega un poquito tarde. Bien. También lo que tienes que chequear, cuando tengas la tercera, es que el arco esté, digamos, en las dos cuerdas. Creo que estás tocando mucho la cuerda de rey y poco la cuerda de la. Pero me da la sensación que, digamos, el plano en que estás tocando las dos cuerdas no es correcto. Pienso un poco en agarrar más la cuerda de la. Ya. Voy a probarte un poquito más adelante. ¿Más atrás? Sí. Donde quiera. Está bien. Pero tenemos que llegar a un entendimiento. Porque esto está más lento de lo que debería. Sí. Sí, está más lento. Ya de nuevo, entonces. No, 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 no. No es porque te apures. Lo que te digo es que, en general, cuando lo tocaste la primera vez fue lo mismo. Para mí estaba muy lenta toda la introducción. Y luego frenabas aquí. Yo creo que puedes hacer la introducción un poco más hacia atrás. Porque musicalmente viene bien y te va a dar espacio para hacer más cosas. Sabes, los reguladores, los cambios de color, poder cantar las notas importantes. Y cuando llegan los tresillos, lo mueves un poco. Ya. Pero ahora es como al revés. ¿Me entiendes? El pasaje lento está súper rápido y el pasaje rápido está muy lento. Sí. Encontrar un balance. Tócalo directamente de aquí. Está bien. Ahora, en el pasaje tresillos, tienes que marcar la primera nota de la ligadura. Y el resto, déjalo ir. Tocas todo muy consciente. Tienes que morder la primera. El resto, déjalo ir. No podemos marcar todo. Especialmente en la viola. Sabes que nuestro instrumento tiene una adicción bastante complicada. Que no se oye claramente. Siempre que tengas ligaduras con muchas notas, destaca el comienzo. Que tenga una leve consonante, un apoyo. Y luego, déjalo ir. ¿Vale? Ya. Puebalo directamente. Necesito escuchar. El sol claramente. Necesito escuchar el sol, el re de la siguiente y el mi bemol siguiente. Y así. Y luego. Es lo mismo. Lo anterior suena fantástico. Mucho mejor. Vamos directamente de aquí. Del... Del... Ahí. Lo más grande que puedas. Sal... Sal con el arco, además, hacia arriba. Siempre todo redondo hacia arriba. Si no, pareces estudiante. No es la idea. ¿Veo de nuevo la subida o el puro acorde? Sigamos avanzando un poco. Toca simplemente el acorde. Acorde de dos mayores. Mejor. Sin apretar la cuerda larga. Por ahí es más ligero. Mucho mejor. Suena el doble. ¿Vale? Digamos. ¿Vale? Abuel, acuérdate en la cerda. Lo mismo. Todo el pelo. Y ándate un poco para atrás. Va a sonar mejor. ¿Vale? Está bien. Pero dame más líneas. Dame más líneas. Suena súper bien, pero planito. Llévame hasta la octava. Sí, está bien, espérame. Un segundo, déjame pulsar. Es un problema de arco. Digamos, en la segunda línea, ¿no? La segunda línea, el sol, fa, sol, fa, que viene arco abajo, tienes que llegar a la punta total, porque vas a necesitar el arco completo para el regulador. O sea, tú haces, esto viene, eh, te falta mucho arco. ¿Entiendes? ¿Aquí? Preocúpate de llegar hasta el final. Ya. Coge la frase completa desde el principio. Do, re, ni pa. Es que creo que estoy al revés, ¿o no? Ah, no puede ser. Ah, no, no. Perdón, ahora sí. Mejor. Y aguanta, tiene una coma. Este es un lugar, por ejemplo, donde puedes tirar el tempo un poquito hacia atrás, antes de caer al siguiente uno. ¿Otra vez? Suena súper bien. Bien, pero llega más a la punta, porque el efecto va a ser mucho más. Llega realmente al final. Ya. Sí, y cuenta bien. ¿Qué estás haciendo? Te comes la blanca. Mejor. ¿Vale? Bien. Ya. ¿Sí? Mira, vamos a ver lo de la frase, pero tienes que tener ojo con el ritmo. Aquí, esto es difícil de cuadrar con él. ¿Lo has tocado con piano? Sí. ¿Sí? ¿Y el pianista no ha alegado? Por el tema que tengo. Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, no. Tienes que tener cuidado, porque no es fácil de ensamblar. Esta es una obra que yo tengo pianista en casa y suelen alegar bastante si uno está descuadrado. Pero, yo te recomendaría revisarlo con metrónomo. Ya, ya. Aparece el pasaje rápido y frenas mucho. Estás realmente bajo de tempo. Ya, en la parte que ahora acabo de tocar, las notas rápidas, ¿cierto? Tari, tari, de broma. Y es totalmente cuadrado. O sea, tienes que cuadrarlo. Yo lo estudié esto lento. O sea, realmente, después uno tiene más libertad. Pero tienes que partir de una base estructurada. Tienes que saber dónde está el ritmo. Sí. ¿Vale? Lo otro. De la frase anterior, ¿cuál es la nota más fuerte? ¿Hacia dónde lo lleva? ¿Cuál es el clímax de la nota? Es que siento que va creciendo y de repente se interrumpe un poquito por los tresillos. O sea, que... Sí, por favor. Eso... Subir y bajar una montaña. ¿Dónde está la cúspide de la montaña? Yo diría que a dónde acabo de llegar ahora. Pero tienes un regulador al final, un disminuendo. Ah, claro. Es un cambio de color. Es un cambio... Digamos, cuando llegas aquí... Eso es un cambio de color muy fuerte. Entonces, tenemos que decidir, porque otra vez suena súper bien. Suena muy bonito, pero no tengo dirección en la frase. Entonces, para eso, tenemos que decidir. Tienes que decirme cuál es la nota más importante. ¿Cómo puedes decir? ¿El si bemol? Sí, esa era la pregunta. Entonces, haz todo, pensando que va a llegar al si bemol, y luego en el último tresillo, es como que dijiste algo. Ah, ya. ¿Vale? Ya. Te faltan dos tiempos. El un... El un... Pan, 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 pan. Debe contar bien. Bueno, no importa. Ahora, lo otro que yo te recomiendo, piensa también esto como al comienzo. las notas importantes tienes que vibrarlas yo no soy partidaria de vibrar todo el rato pero si las notas importantes me refiero comenzando en la bemol tienes que vibrarlo luego tienes que ir al mi bemol luego el sol que son las notas que tienen rayitas el sol, el la bemol el si bemol y el do natural vete construyendo la frase y apoyándote las notas importantes está súper bien solamente un consejo ahora el ritmo también está mejor ya está mejor revísalo con metrónomo pero lo que te quería comentar Samuel esto es súper incómodo yo lo conozco es como que uno no lo puede creer cuando viene el regulador en el lo que tienes que hacer tienes que ahorrar mucho arco al comienzo y como vas a ahorrar mucho arco tiene que ser muy ligero tienes que quitar mucho peso porque lo que suele pasar es que uno toca y lo pasas mal entonces es muy lento el arco en este caso y como vamos a tener que abrir va a ser muy lento y muy ligero luego te puedes acercar un poco al puente usar un poco más de velocidad más de peso tienes que ir investigando pero lo más importante es que al comienzo sea ligero y lento prueba solamente la doble cuerda yo tengo así es mucho arco al comienzo es mucho arco es mucho más lento para que el regulador tenga efecto más lento es mucho arco al comienzo es mucho arco al comienzo se me quebró el sonido y por qué se te quebró el sonido yo creo que estaba cargando mucho la cuerda exactamente llevabas un arco muy lento y estabas usando mucho lo otro lo otro estabas empezaste por aquí a ver acomodado el arco de tal manera que tuviese más espacio más arriba los anteriores estuvieron espectaculares sí, por ti por lo tanto tienes que acomodar desde antes tócalo desde 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 ya ya muy lento toca la última figuración tú a eso te viene arco aquí ¿el lento de velocidad o lento lento de arco me refiero que tú vienes moviendo a mucha velocidad que es lo que suele costar estás moviendo un arco muy rápido y es como una frenada en seco ahora en el arco arriba tienes que meter el freno a fondo y quitar peso para no estallarte contra el muro bien, sigue nada perfecto ahora es que ahorra el arco porque ahora salió una barriga y no queremos eso queremos hacer un creyendo sin el pasaje doble cuerda ¿vale? entonces ¿vale? estaba estupendo sí ¿cómo estás haciendo glisando ¿cómo estás glisando? ¿cómo estás glisando? como tienes que pensar si haces el cambio con los glisando existen básicamente la opción de glisar con el dedo de la posición básica y luego llegar a la nueva y pisar con el dedo o o todo el tiempo con el dedo o pero tienes que tener una referencia yo veo que te quedas en el aire un rato ¿me entiendes? ¡oh! sí no 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 como la caigo con me quedo con el primer dedo Déjalo un ratito más entonces Para tener más seguridad Está súper bien Ahora Apóyate en la nota baja Y aligera el arco en la nota alta Esto es Lo que necesita apoyo Cuando vas a saltar Es una posición que se llama Tipo salto mortal Es como que uno fija las rodillas Y luego salta, esto es lo mismo Te apoya y salta ¿Vale? Ah, ya Y esto se ve bien Yo te aconsejo soltarlo esto Especialmente Que se oiga Totalmente Es show Completamente Disfrútalo porque es uno de los mejores pasajes Vibra Quédate, haz lo que quieras Que sabe Siempre Pero tiene una razón Siempre los medios tonos Los cromáticos Especialmente cuando son descendentes Siempre indican lamento Imagínate un payaso Que está llorando El pagliachi o algo ¿Entiendes? Porque tú vibras Tú hiciste un glissando antes ¿No? Sí Puede ser también Pero musicalmente A mí Es mi opinión ¿Qué me parece menos interesante Que el Ya me abro Es otro ambiente Totalmente íntimo Y súper cantable Ya nos queda poquito tiempo Pero esto es totalmente sorpresivo Tienes que físicamente Mostrar que es tal No lo espera nadie Samuel, mira Como nos queda poquito tiempo ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que te pueda ayudar específicamente? Sí, o sea Me cuesta un poquito Cantar cuando estoy aquí Como Algún consejo Para Cominar más Esta zona del arco Sí Es la zona complicada Para todo Yo Yo personalmente Trabajo todo el tiempo Lo del talón Lo que necesitas Tú tienes una muy buena postura De la mano derecha Para esto Necesitamos más tiempo ¿Cuánto nos queda? Si no le puedo robar un poquito Lo que yo te recomiendo Es lo que yo hago Y funciona la verdad Súper bien Lo primero que yo hago Lo que necesitas fortalecer Los cambios al talón Lo que necesitan Es tener un meñique redondito Tienes que tener una mano Muéstrame tu Tu tomada de arco Pero Tienes que sujetarlo Si no hay mucha tensión En la mano Siempre que muestres Tu Tu Forma de tomar el arco Apóyalo Tienes que Hacer ruido Porque si no No te veo Me veo yo en pantalla Ah, hola Aquí Ahí estoy Eh, así ¿Tienes El pulgar redondo? No A ver Así Ahí está perfecto Así está Tienes una tomada de arco estupenda Déjame ver Sí, está estupendo Sí A veces me pasa Que cuando toco el talón Se me desarma un poquito Porque tengo Esto Como Y para el acción Un poco Un poquito Entonces Se me suele caer Mira Te voy a dar Rápidamente Cinco ejercicios Esto Los primeros que te voy a dar Son tres Que son de Carl Flesch De los Ua Studium O sea De Flesch Del violinista Las escalas ¿No? Sí Los ejercicios básicos Primero Toma tu arco así Sí Ahora Estira Vuelve Se ve bien Estira Muy bien Ah Ah, eh Solo dedo, eh Solo dedo Exactamente La muñeca está quieta ¿Estás cómodo? Lo que tienes que hacer en realidad Es flectar y estirar Yo me rijo por eso Tienes que flectar y estirar El pulgar Al mismo tiempo Que el meñique ¿Sí? Exactamente Y cambiar la posición Perfecto Esto lo haces diez veces Toda la mañana Vale Ahora vamos a la siguiente Con la celda hacia arriba No sé si el vídeo se ve bien Sí Con la manito Tienes la muñequita derecha Es importante que no haya ninguna tensión En ninguna parte Sí Lo mismo Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Hacia adelante y hacia atrás ¿Dónde sientes el peso del arco? En el índice Perfecto Vamos al otro lado Ahora arco normal ¿Dónde sientes el peso del arco? En el meñique Perfecto Perfecto Ahora estamos en el talón Estos son los dominios del talón Y de los cambios de arco en el talón Ahora vas a hacer lo mismo ¿Estás cómodo? No te apures No tienes que hacerlo lento O sea rápido Sí, cuesta que el meñique sea normal Si estás incómodo Muévete un poco más arriba Lo va a hacer el arco más liviano ¿Sí? ¿Mejor? Sí Cuando tengas el movimiento dominado Y estés cómodo Te mueves un poquito para abajo Ya Lo mismo 10 veces Sobre estos 3 ejercicios 10 veces Eso lo haces todo mañana Un poquito O cuanto pueda Después Siguiente Este es el que realmente sirve Para el meñique Es hacer Flexiones ¿Sabes lo que son las flexiones? Sí De meñique Lo más importante Si quieres con la otra mano Te tomas la muñeca Porque es importante Que la mano no tenga participación ¿La muñeca la tienes fija? Sí Sí Pero tienes que tener una buena Si necesitas apoyar el arco Porque te veo la 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 forma de tomar el arco Un poco tensa ahora Sí Tienes que tener cuidado Apoya la punta del arco En un atril Por ejemplo Bueno Con la otra mano Buena idea Perfecto Vale Este derecho Y ahora Haces sentadillas O flexiones Meñique Exactamente Solo con el meñique Ah Solo con el meñique Ya ¿Qué tal va? Bien Bien Dejé hablar tú Ah Aquí estoy Sí está bien Y No está tenso por ahora Creo No lo siento tenso Tienes que tener Tiene que llegar el arco A una posición horizontal Tienes Lo estás sujetando muy arriba Ah Ahí está Exactamente Ahí está Y que vuelva a la posición normal Perfecto Sin mover la muñeca Es solo meñique Ahí Vale Samuel Esto es como lo básico Un poco Que necesitas Para el Para trabajar al talón Yo Supongo que en las próximas Masterclasses Puedo ir dando un poco Más de información Sí Yo trabajo el talón Todos los días Con ejercicios de Bueno Escolé Martelé Y etcétera Porque si no Te va a la paila Sí Me siento bien Con eso Bueno Bueno Samuel Estupendo Bueno muchas gracias Muchas gracias De nada Yo encantada Suena estupendo Tienes mucha Mucha facilidad Y mucha musicalidad Muchas gracias De nada Estupendo Nos vemos Por ahí A ver Ahora Francis Féne Hola 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 ¿Qué estás? Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Me ves? ¿Pero estás en Chile? ¿Estás en Venezuela? No En Chile Sí Ah Muy bien Vale Bueno Santiago Muy bien Entonces Tú En el estudio ¿No? Sí El Capricho 17 De Campagnoli Dime una cosa ¿Qué edición tienes? La de Ricordi Ah Tú tienes Una mejor Que yo Vale Ok Yo tengo Una Peter Bien Sí Cuando quieras Bien 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! toca otra vez el tema y preocúpate realmente de mantener el mismo punto de contacto durante toda la arcada entonces tu sonido va a ser mucho más limpio está muchísimo mejor ahora yo estoy segura que esto te lo sabes de memoria ¿no? tocalo de memoria y usa los ojos mira y controla que estés siempre especialmente los arcos abajo en la mitad superior la segunda parte no estuvo tan bien como la primera la primera estuvo espectacular luego miraste a la cámara y ya te concentraste un poco pero es la idea yo creo que tienes que estudiar de esa manera porque tu sonido es espectacular o sea, ahí va no tengo nada que decir pero si no se desalma un poco la frase sabes, el sonido no tiene sentido toca la segunda parte yo también te recomendaría porque esto es tan bonito Francis y yo al comienzo o sea, los primeros dos compases los primeros uno, dos, tres, cuatro los primeros cuatro compases los puedes tocar un poco menos fuerte digamos un mezzo forte o un color un poco más íntimo y luego los cuatro siguientes compases realmente abres con mucho sonido usa un poco menos de arco los primeros cuatro compases y en los siguientes mueves más arco ok y tocalo de memoria y observa tanto esto de la dinámica que te estoy diciendo como que el arco esté derechito y observa siempre oye oye la calidad del sonido y Me sobra un tiempo Incluso Esto es un poco como una marcha A mí me suena como si fuese una marcha Entonces claro Tiene que estar Rítmicamente bastante estable Ojo con no quedarte Esto es lo único que no me gusta Como suena Puedes direccionar hacia allí Que tenga un poco de fraseo Puedes abrir o cerrar Lo que quieras en realidad Pero que tenga algo de línea No mire la partitura Mírate el arco Tanto mejor que cuando estás con tu arco derecho Mírate la música Está sonciendo mal Se la va muy largo Muy largo Yo creo que estás poniendo casi una corchea extra Toca esos últimos dos compases Y casi incluso Puedes hacer un poquito de retardando Si quieres Pero tiene que ser Orgánico Otra vez lo mismo Y con el arco derecho Bien La primera frase entera Con los dos colores Las dos dinámicas Y el arco derecho No miren la partitura Tengo un espejo acá Y también me estaba ayudando Ah, vale, vale Mira, ¿por qué estoy yo también? Lo suelo hablar con mis alumnos Que dicen Sí, es que me miro en el espejo No es lo mismo O sea, sí Sirve mirarse en el espejo Pero lo mejor Los ojos propios En la cuerda propia Mucho mejor Mucho mejor De arco Va muchísimo mejor Usa los ojos El espejo ahora Digamos Segunda parte Muy bien ¿Me puedes hacer más legato? Sí Sí Tienes prácticamente que poner La quinta En el primer dedo Y de tal manera Que traspasas El segundo Entre cuerda y cuerda Y ya está Es la única opción No sé si se ve Ah, sí O sea, quintas con el primer dedo Y luego El segundo dedo Es el que se muda de cuerda Simplemente para que lo puedas estudiar Porque eso es difícil de ligar Tienes que sonar un dedo Que no cambie de cuerda Vale Variación uno Tienes que sonar un dedo Y luego Tienes que sonar un dedo Lo mismo, tienes que intentar tener el arco lo más derecho, lo más paralelo al puente posible que no se vaya en esta dirección nunca. Tómalo desde el comienzo variación 1 Tiene mucho mejor, ya el sonido es mucho más limpio y tiene mucha consonante. Ahora, tienes que tener cuidado con la repartición del peso. En este momento, según lo que veo, estás usando la misma cantidad de peso para las cuatro cuerdas. Entonces, las cuerdas bajas necesitan más o menos peso, según tú. ¿Qué me dirías si yo te pregunto? Las cuerdas bajas, sí, necesitarían más peso. Necesitan más peso, que yo creo que lo que estás usando ahora es correcto. Ahora tienes que aligerar un poco la cuerda la. Tiene que ser más ligerito. Sienta esto como si fuese bajo. Siempre vamos a destacar los bajos. Los bajos, nos sentamos los bajos y luego ligerito, todo liviano. Tócalo un poco más lento para que sientas la diferencia y puedas regular. Tengo que ser más lenta con la cuerda. Tengo que ser más lenta con la cuerda. Mucho mejor El sonido muchísimo mejor Y más bonito Controla solamente que mantenga el punto de contacto Hubo un poco Peligno al final donde el punto de contacto Otra vez te va sobre el tastiero Entonces ya no era tan fantástico el sonido como antes Pero a mí por lo menos así me gusta muchísimo más Es más claro, es más limpio, es más musical Segunda parte Ligero sin apretar Deja que la viola cante Recuerda la Sí Musicalmente lo que tú quieres hacer Que es tocar más larga la articulación del do ¿No? Y luego es el mi El do me refiero al último do del primer compás Esto lo tocaste más largo y está bien ¿No? A mí es lo que hiciste tú Lo hiciste tú un poquito Y en el siguiente compás lo hiciste muy convincente Tócalo No es idea mía, es idea tuya Lo tiene que ser más convincente A lo mejor ni siquiera te habías dado cuenta Porque era instintivo Pero está bien Funciona bien Y lo que yo te recomiendo un poco Para darle más forma En el piano ligero Uno, dos, tres, cuatro Andas Haz un decrescendo en el cuarto compás De esta variación De Segunda parte Segunda parte Cuarto compás Haces decrescendo Que también como que lo estás haciendo Pero no 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 Al cien por ciento convencida Entonces yo te recomendaría eso Luego Cuatro compás Los abres hasta el fuerte final ¿Vale? ¿Sí? Suena muy bien Acuérdate tu arco derecho Siempre paralelo al puente Ese compás El último compás El cuarto compás Decrescendo Haz decrescendo De tal manera Que luego Puedes construir A partir del quinto compás Hasta el octavo Me refiero Puedes hacer un crescendo Baja, baja ¿Vale? Sí Lo anterior muchísimo mejor ¿Otra vez? La segunda parte Está bien Está bien Pero Francifet Lo único que no oigo Es el decrescendo En el compás cuatro Sí Como creo que me cuesta un poco Porque claro La de abajo va bajando Pero como la de arriba También El agudo Me dificultó Pasar el disminuendo Pero No debería ser problema Tócalo directamente Toca ese compás directamente Lo único que tienes que hacer Es disminuir O sea Achicar la cantidad de arco Mejor Ahora entendí Puedes exagerar Al doble Que simplemente para que tengas Sabes La paleta sea un poco más amplia Y muevas más Menos arco Lo mismo El cuarto compás Más arco Y lo vas Acortando Y esto como es Siempre que resuelvas Toca un poquito menos La resolución La resolución de los acordes Lo mismo que en bajo Un poquito menos Taín Paín Y acentuar La última nota ¿Ok? Sigamos Variación dos Tudú 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 suena genial, yo tocaría más ligero al comienzo tocaría sinceramente más ligero, o sea, piano ligero totalmente ligero por uno, dos, tres, lo mismo, cuatro compases y al quinto compás empiezas a hacer creyendo hasta el final es para darle más variedad, suena súper bien como te digo, tiene temperamento y carácter falta un poco más de color, es como ponerle un poco de aliño ¿vale? pruébalo, arco cortito ¿qué es lo menos que puedes tocar al comienzo? es un buen ejercicio porque como estamos a través de cámara hay que exagerar mucho, es lo mismo cuando uno graba que los pianos y los fortes suenan todos iguales, es un buen ejercicio entonces si me logras convencer aquí, quiere decir que en vivo va a estar espectacular, va a ser un piano espectacular, así que toca realmente poco, muy poquito y luego me haces un un creyendo maravilloso bien claro, eso es más convincente, quiero mirar eso es lo bueno, quiero escuchar qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar ¿vale? sigue segunda parte sí, está bien Francis Fé, mira por supuesto yo no te conozco mucho tiempo pero en general yo te recomendaría explotar un poco el lado más tranquilo no sé, tranquilo no es la palabra pero las dinámicas más pequeñas de tal manera que luego puede salir mucho porque tú tienes mucho temperamento se nota ¿sabes? suena muy bien pero sabes si tienes lo que te decía antes si tienes una paleta un poco más amplia es más interesante no hay nada mejor que un piano es como cuando a uno le susurra ¿qué es lo que te quería decir? y todo el mundo ¿qué? ¿qué? ¿qué es lo que iba a decir? entonces capta muchísimo la atención está siempre presente claro es estupendo pero si le susurran tú inmediatamente quieres saber qué es lo que te están diciendo es lo mismo con la dinámica por eso toca la segunda parte y realmente nada después ya vas a tener tiempo de explicar todo lo que quieras explicar nada como si fuera piano de orquesta y ábrelo más te voy a pedir la última vez el piano estaba bien mantén la articulación que toque piano no significa que vas a tocar todo más largo mantén la articulación pero pianito y luego ábrelo más que puedas toca pero saca saca todo tu temperamento al final lo mismo segunda parte bien eso sí precioso ¿vale? es mucho más atractivo ¿vale? muchísimo más atractivo mira podemos seguir mirando o lo mismo que pregunté a Samuel ¿tienes alguna pregunta específica? ¿algo que te pueda ayudar? ¿cómo aparte de de estudiar con las cuerdas al aire el pase del arco para que no se me desvíe cuando voy hacia abajo ¿cómo podría complementarlo? lo podemos ver toca una cuerda sola al aire que tú te mires el arco lo más importante es que tú te lo mires y controles en mi opinión o sea la técnica de arco tiene que ser lo más simple posible es como un juego de mecano para mí tú tiendes a bajar demasiado el codo se te sube la muñeca en la mitad inferior tiene que ver con el reacomode de estas dos cosas no hagas nada en realidad lo único que necesitamos es tirar el arco no sé si se ve derecho y en el arco arriba lo único que necesitas es empujar un poco con el codo empujas un poco con el codo pero nada más lo que tienes que fijarte es que no haya cambio de punto de contacto con los ojos nada y en general en el arco arriba no bajes demasiado el codo mantén una una línea una línea entre hombro que tiene que estar muy relajado codo y mano simple no es más complicado que eso pruébalo es muy importante que sientas el hombro el hombro y la espalda tiene que estar totalmente relajado el brazo el brazo esta parte también es solo peso prácticamente no tiene ninguna función el brazo ni el hombro solo regalarte peso que es lo que va a hacer que tengas un sonido precioso ¿vale? el motor que lo mueve todo está aquí piensa en eso lo más importante es hombrito de marshmallow hombro de marshmallow y brazo totalmente relajado y míratela al final de tu arco arriba también tiendes a ir un poco en este sentido tienes que observar el arco abajo lo puedes llevar solamente hasta que tu brazo está completamente extendido si intentas hacer algo más normalmente va torcido también eso depende del largo de tu brazo tiene que ver también con la posición de la viola puedes ajustar de esta manera si tienes el brazo que no te alcanza mueves la viola un poco hacia adelante y haces espacio aquí yo llego sin problemas a la punta ahora si tengo la viola atrás no llego es una cosa de regulación de balance observalo yo no veo ningún problema o sea no es que te pueda decir mira tiene un problema técnico aquí o allí creo que solo tienes que observar usa los ojos el consciente nada estudiar cualquier cosa lenta de esta manera porque aparte tienes flexibilidad en los dedos funciona todo bien preocúpate también de no bajar el codo demasiado porque esto cierra pero aparte de eso yo creo que va va muy bien puedes hacer los ejercicios de martelera a mí me gusta muchísimo esto una escala de sol mayor en una octava dos martelatos por arco pruébalo y mantén paralelo al puente siempre mantén tu posición es muy importante que cuando comiences al talón esté todo los nudillos estén blanditos nudillos blanditos así que bajen los nudillos ¿está tu pulgar redondo? ¿tienes el pulgar redondo? sí creo que lo más que puedo perfecto no tiene que ser más de lo que usted es cómoda vale está bien y ahora prueba dos martelatos derecho pero como flecha paralelo al puente no tiene que ser más no tiene que ser más no tiene que ser más Excelente, cuatro por arco. Ahora vas a hacer ocho, Francis Fe, ocho, pero cuida tu sonido, yo creo que estás muy cerca del puente, entonces suena casi un pontichello, mucho, busca siempre un buen sonido. ¡Suscríbete al canal! Sí, está bien. Esto sirve mucho también para entrenar el meñique y los cambios al talón, lo que hablé con Samuel al final de la clase. Pero en tu caso, Francis Fe, yo no me preocuparía mucho, pues cualquier obra que estés tocando, cualquier frase, una escala, estos mismos estudios, es simplemente que te mires el arco, porque tomas conciencia y lo solucionas en nada. Entonces es cosa de que lo mecanices, tiene que funcionar tipo piloto automático. Ahora el piloto automático se te va el arco al tastiero, es necesario cambiar, piloto automático, arco derecho. Pero está súper bien, realmente también tocas muy bien, un placer trabajar contigo, muy rápido, todo estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Querida Maca, Macarena. ¿Qué tal? Estamos llegando al primer final de tu primera sesión. Pasó rápido en todo caso. Sí, me imagino. Muchísimas gracias Maca por estar con nosotros de manera virtual. La Maca está en España, ¿no es cierto? En España. En España. Así que, nada, encantada de trabajar con los chicos, ya nos vemos mañana otro ratito. Así es. Así es que un gran abrazo y saludo a todos los estudiantes y a todos quienes nos están mirando de manera virtual. Muchas gracias a todos. A ti, Ale. Un beso. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.